Fabiola, su turno por aquí, Fabiola es la primer músico en su familia, su humildad, su sencillez y el amor por la música la han traído hasta aquí hoy, compartiendo su pasión por el violín y por el canto, ella nos va a interpretar Once Upon a Dream. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejema tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción, que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show musical, cómico, teatral y mucho más. Gracias Fabiola. A continuación hay una de las interpretaciones que más me gusta en la vida, llevo años, yo diría que obsesionado con esa canción, es la canción Aleluya, la he buscado en todas las versiones, en coros, en guitarra, me encanta esta canción, me transmite una pasión increíble, yo creo que es de una de las piezas más hermosas que se han compuesto. Esta va a ser interpretada por Yaneira, Yaneira cuenta con 10 años de edad, y un poco más de un año tocando el violín, me apasiona tocar el violín, además, escuchen bien, de tejer y pintar. Aquí está princesa hermosa con Aleluya. Yaneira cuenta con Aleluya. Yaneira cuenta con Aleluya. Yaneira cuenta con Aleluya. Yaneira cuenta con Aleluya. Gracias por ver el video 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 Yo me gusta Yo me gusta la música siempre Y para hacer el video Gracias por ver 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 el video Y ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está Gracias por ver el video Y ya está Gracias por ver el video Y ya está Y ya está